Todo ojo lo veré al Señor Venir en las nubes con gloria y majestad Trayendo paz Jesús descenderá para los fieles quienes lo esperaron La victoria final será para todos Unos para el bien, otros para el mal Los santos cantarán el coro celestial La voz de ángeles, gloria, aleluya La victoria final será para todos Unos para el bien, otros para el mal Los santos cantarán el coro celestial La voz de ángeles, gloria, aleluya He aquí que viene con las nubes Todo ojo lo verá Y los que traspasaron ellos verán Y todos los linajes de la tierra se lamentarán Por causa de él La victoria final será para todos Unos para el bien, otros para el mal Grandes, ricos, pobres lo verán Incluso los que traspasaron ellos verán Incluso los que traspasaron ellos verán Los muertos resucitarán también Verán alrededor y todo sentado en el trono La victoria final será para todos Unos para el bien, otros para el mal Los santos cantarán el coro celestial La voz de ángeles, gloria, aleluya La voz de ángeles, gloria, aleluya La victoria final será para todos Unos para el bien, otros para el mal Los santos cantarán el coro celestial La voz de ángeles, gloria, aleluya los santos cant personajes Levantен al corofehia La voz de ángeles, gloria, aleluya La voz de ángeles, gloria, aleluya Y las ven, otros para el mal El hombre, algunos balas springales ся ese o menos Lo queansó el gol generates Suena el incidente Pero tenerse